muy buenas tardes bienvenidos a este espacio donde como siempre hablaremos de inversiones y soluciones inmobiliarias aquí en la florida hoy tenemos un webinar interesantísimo con proyectos de interés tanto en miami como en broward pero antes de eso quisiera presentarme para los que no me conocen mi nombre es atilio carbone soy licenciado en bienes raíces para todo el estado de la florida ok poseo títulos en administración y contaduría en la universidad fui profesor universitario por muchos años pertenezco a la cámara internacional de comercio en italia y soy licenciado hace más de 15 años tengo varias designaciones y tengo amplia experiencia con compra venta y administración de propiedades en específico con inversionistas internacionales que quieren dolarizar su patrimonio y diversificar su inversión entonces hoy contamos con un excelente excelente representante internacional de una constructora importantísima como es el señor mauricio castañeda mauricio bienvenidos a este espacio a ti yo muchas gracias por la invitación la verdad muy contento de poder estar ahí contigo con todos sus clientes me gustaría muchísimo que nos contaras qué proyectos tienes ok y que hagas un bagaje o un frame ok de a quién representa tú qué constructora es claro que sí claro que sí a tilio voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir entonces a colocar aquí información que yo sé que les va a gustar va a ser un una información inicial donde queremos que ustedes lo que llama la atención para decirle a tilio a tilio me gustó esta compañía o la otra trae más información y luego programamos unas reuniones personalizadas a tilio ustedes y nosotros vamos a poder llevarles con todo somos del enar que la constructora residencial más grande de los eeuu esta compañía ya lleva 70 años en el mercado a tilio empezó aquí en miami donde justamente estamos nosotros y nosotros ya hemos podido entregar más de un millón 600 mil unidades estamos en la bolsa de valor de new york desde 72 hacemos parte del ford con clientes a tilio y siempre entregamos nueva construcción y construcción con garantía no entonces es una es una combinación de un producto que se entrega nuevo pero con una compañía que lleva 70 años en el mercado entonces me parece a mí que es una combinación idea de qué te parece me parece excelente porque una de las preguntas que me hacen los inversionistas quién está construyendo cuál es su historia es serio o no es seria la constructora y está respondiendo perfectamente con la presentación lo que muchos inversionistas preguntan sí claro además a tilio tú has tenido mucha experiencia con esta empresa desde hace unos años de estar ya recomendándose a los clientes y hay clientes que han comprado pero hace años no no quiero decir que tú tengas muchos años pero tiene muchos años de experiencia así y entonces ya eso lo has podido vivir antes no sí bueno yo les voy a contar una experiencia muy personal yo antes de ser asesor inmobiliario yo era inversionista y compraba y a quien le compraba le compraba al enar de hecho donde yo vivo actualmente compré como ustedes conocen sobre planos en la constructora ok así que le tengo amplia confianza y solamente le ofrezco a mis clientes productos de calidad hechos con desarrolladores o constructores que tengan la historial que tiene el enar a tilio y te hago una pregunta cuando hace cuánto tiempo hiciste una de esas compras vamos a colocar un ejemplo una de esas hace cuánto tiempo le hiciste la primera hace como 15 años te acuerdas del precio que tenía hace 15 años y claro que sí 200 mil dólares por un tomados cuánto vale hoy en día es el mismo trajados vale aproximadamente 600 mil y eso es básicamente el ejemplo que les vamos a mostrar de productos que están a muy buen precio vamos a estar mostrándoles el portafolio empezamos por el condado bragua la parte norte con desde lo que es el sureste de la florida vamos a estar hablando de algunas de las comunidades son 28 no voy a tocar las 28 porque no queremos que se aburran esto va a ser muy rápido muy bueno yo sé que les va a gustar la información entonces vamos a empezar en el condado bragua aquí tenemos una comunidad que se llama toscan springs en pembroke pines si pembroke pines una ciudad súper grande súper buena muy bien reconocida por buenas escuelas buenos hospitales muy 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 bien diseñada y aquí hay una comunidad que viene con una propiedad que es cerrada no una comunidad cerrada que ayer le diríamos nosotros acá y es una propiedad que viene con parte de amenidades así que están viendo ustedes lo que sería la parte de la piscina cierto como parte de esas amenidades y va a tener un lago en la parte de atrás esas propiedades empiezan desde 654 mil dólares a tilio y son tan houses que vienen con un garaje como lo están viendo en pantalla son productos que podemos estar entregando uno de ellos en noviembre y el resto otros que vamos a tener próximas entregas serían entre abril y mayo del próximo año así que aprovechemos ahora que estamos en noviembre y tenemos muy buenos incentivos que vamos a estar hablando durante la presentación vamos para otra comunidad también en brawars se llama dania queda exactamente ahí en la ciudad de dania muy cerca del aeropuerto de fort loder y este tipo de producto viene con tan house pero viene un diseño diferente es doble garaje en el tan house entonces doble garaje tres habitaciones desde unos 160 metros cuadrados este producto empieza en 730 mil dólares y está disponible para ser entregado también en noviembre mismo de este año es excelente que podamos entregar rápido aquí viene la tercera propiedad de un producto diferente eso son ya casas 5 family homes casas unifamiliares que están en david y se llama crescent rich este tipo de producto está desde 1.3 millones de dólares y tenemos algunas propiedades de estas disponibles para entregar también ahora mismo entre octubre y noviembre así que estamos listos para entregar ahí a tilio te había prometido traer productos nuevos y te traigo aquí nada menos uno que se llama green view a presidencial y es que esta propiedad me encanta son casas grandes muy modernas unas casas que vienen de lujo muy cerca de un sector que a la gente le encanta que es aventura muy cerca de aventura entonces a mí son 103 propiedades estarán listas ya para el 2025 para el verano de 2025 y nosotros aquí tenemos un producto excelente como les digo muy cerca del centro comercial aventura muy cerca la autopista y 95 si es un sector muy muy agradable el cual pues nos lleva a nosotros a ofrecerles ese tipo de casas que van a ver ustedes a continuación con muy buenos acabados desde dos millones y medio hasta unos tres millones y medio aproximadamente tenemos opciones de cinco habitaciones desde unos 320 metros cuadrados bajo aire acondicionado algunas de ellas tienen tres garajes no a tilio eso es espectacular que te parece esto que están viendo bueno me parece excelente para mí también es una primicia no lo sabía me parece que está muy muy bien ubicado el producto muy muy bonito ok sin duda sin duda lo vamos a promocionar a nuestros clientes así es me encanta este producto es acaba de lanzarse por eso se los traigo y vamos a estar viendo algo también muy cerca de páncreas cerca del área de páncreas cerca de lo que sería de falls el centro comercial de falls cerca del dayland mall de la universidad de miami está centris y santuari centris vienen unas casas tenemos una casa disponible de dos millones de dólares y tenemos también en santuari productos que ya están por encima de 2.9 millones de dólares tenemos algunas casas había unos cinco minutos de centris centris así que estamos muy cerca entre una comunidad y otra estas dos que acabamos de presentar a tilio vámonos para la parte sur de miami que es lo que más compran los clientes internacionales hoy en día porque es donde empieza el precio de nuestros productos aquí el rango de precios empiezan los tan houses desde 399 mil dólares si hace unos pocos días estábamos trabajando con atilio aquí de 399 mil dólares allí hay casas en este sector también que es homestead florida city cerca de cotre bay aquí tenemos productos que empiezan casas casas desde 580 mil hasta 850 mil dólares así que también esas casas aquí pues bienvenidas no mira mauricio a mí me gustaría que que hagamos énfasis en lo que vas a hablar ahora de la ubicación del potencial de crecimiento que tienen esas inversiones actualmente en esta zona que es lo que se está desarrollando que es lo que hay alrededor porque eso definitivamente va a impulsar la revalorización de la propiedad así es a tilio y vamos a mencionarlo en este momento tenemos propiedades con los nombres como siena vivan que es una de las nuevas también del mar terra soles jardín altamira o citano entre otras aquí los productos están acompañados de un área de mayor crecimiento en todo el condado miami-dade escuchen esto el mayor crecimiento poblacional en todo el condado miami-dade encontramos un hospital privado muy cerca encontramos una base militar también una base aérea muy grande que genera mucho inquilino encontramos a amazon con el centro de distribución más grande de todo el sur de la florida mide 100 mil metros cuadrados encontramos también el speedway el autódromo de la nascar viene a sus eventos hay una compañía europea que está dedicada al negocio del salmón que se llama atlantic safari esa compañía solamente está generando empleo allí que eso también nos conviene y hay un centro comercial que lo traigo aquí que se va a llamar entonces el south place city center y ese south place directo una inversión de un billón de dólares aquello adicional a esto las escuelas como las universidades están muy cerca de esta área de la ciudad entonces eso también pues es encantador traigo o sea mauricio que tenemos hay un centro tenemos centros de distribución de amazon tenemos centros la compañía está el salmón que gente que definitivamente lo que va a hacer es impulsar la la demanda laboral y obviamente la demanda de viviendas en esa zona así es atilio sabes cuántos empleos según un artículo en miami genera que es el periódico más importante que tenemos aquí en el sur de la florida salió un artículo de ellos ellos quieren contratar 31 mil personas en un lapso de 10 años de forma directa o indirecta 31 mil personas es generación de empleo oiga que contraten la mitad eso está bien para mí está bien no yo me agrado con 15 mil porque básicamente lo que genera esto es más necesidad de vivienda más necesidad de todo el movimiento que hace pues la generación de empleo en la economía es excelente no hay que reconocerlo así por eso hable de las empresas más grandes sin embargo hay una cantidad de empresas pequeñas que generan aquí mucho empleo las cuales pues si las menciona ahora vamos a tomar toda la tarde y no es la idea recuerden que les estamos mostrando a ustedes algo inicial para que nos contacten para que contacten a atilio y al equipo de marketing de atilio para poder hacer una reunión personalizada y llevarles información detallada de acuerdo a su necesidad porque porque esos productos no son para todos los clientes algunos clientes compran un town house de 600 mil dólares lo que quieran otro de un millón de dólares y otros querrán la de 399 mil dólares hay posibilidad de financiamiento lo vamos a explicar también a continuación así que continúo con esta imagen que me encanta para mostrarles a ustedes el producto como terminal de nosotros esos son casas unifamiliares y un family homes que pueden ser de un piso de tres habitaciones cuatro habitaciones pueden ser de dos pisos de tres cuatro cinco habitaciones incluso atilio tenemos una casa que yo sé que a ti te gusta bastante que se llama la casa con el anexo el anexo el anexo le vamos a decir también como si fuera una suite como si fuera un departamento como si fuera la casa de la suegra ok ese anexo en algunas de las propiedades las tenemos no mauricio lo piden muchísimo los clientes sea porque tienen personas mayores en su unidad o núcleo familiar sea porque quieren tener invitados estos invitados que tenemos de nuestros países latinoamericanos y tienen como una privacidad en ese en esas un exgeno en internet muchísimo ese producto y muy demandado por los clientes y en una comunidad que lo vamos a presentar ahora tengo tres modelos de esos un modelo de un solo piso un modelo de dos pisos un modelo incluso que ese anexo viene con 12 habitaciones dos habitaciones entonces la casa con tres habitaciones y el anexo con dos tiene garaje independiente no es una cosa espectacular pero vamos a mirar entonces lo que serían los tan houses ahora tan houses que empiezan desde 124 metros cuadrados desde tres habitaciones tenemos opciones de cuatro habitaciones de 180 metros cuadrados así que aquí los precios empiezan desde 399 mil dólares como luce el producto el producto se termina con piso en cerámica en el primer nivel cocinas terminadas con electrodomésticos incluidos grandes en la cocina ok la mayoría no entregamos lavador y secador hay mismas excepciones pero entonces vamos a estar viendo cómo los diseñadores decoraron esto de hermoso lindo no baños terminados yo le digo a los inversionistas que eso es lo más fácil rápido que puedan comprar se puede rentar inmediatamente porque aquí en nuestras propiedades está dedicado al mercado residencial son rentas largas y eso hay que tenerlo en cuenta aquí no se permite el bien vía que no se permiten rentas cortas porque nos importa mucho el núcleo familiar el ambiente residencial que los niños vayan a las escuelas y entonces eso es básicamente residencial lo que estamos mostrando y esas propiedades que están viendo ustedes les estamos mostrando los acabados como luce una propiedad de cualquiera del portafolio ahora las que tienen mayor precio pues tienen otros acabados pisos en porcelanato tal vez podemos ofrecer cierto acabados de galineques en la cocina un poco más altos pero cambian algunas cosas lógicamente por el precio cierto pero esto es básicamente lo que vamos a mostrar nosotros del sur de miami tenemos una comunidad que se llama terra sol espectacular trabajamos con garaje con muy buenas amenidades vamos a ver también del mar aquí tenemos uno de los precios más económicos que tenemos en el portafolio si bien del mar y vamos a estar viendo también ley jardín que es una comunidad que está ahí hacia florida civil ahora la propiedad que me gusta mucho me gusta mucho nosotros me gustan también esta también me gusta tengo que decirlo si no tuviera tanto dinero la compraría una en cada una y ahí no se por mi problema pero básicamente esta propiedad trae alguna cosa diferente que trae altamira viene con un gran clubhouse que viene también entonces con su piscina jacuzzi gimnasio restaurante viene con un shopping una tienda que va a estar allí para vender productos de golf a tilio porque vendemos productos de golf o porque se van a vender productos de golf ahí porque esta comunidad viene con un campo de golf público al lado y eso es súper interesante tener una propiedad por un campo de golf público es decir que hay una propiedad allí donde no va a tener que pagar un mantenimiento permanente y es un producto que da estatus porque está al lado de una cancha de golf y tú sabes qué pasa históricamente con los productos que están al lado del campo de golf los precios se comportan diferente eso también hay que decir y hay que decirlo para los clientes fíjense este producto va a ser una comunidad grandísima de mil doscientas ochenta y siete propiedades una comunidad cerrada una comunidad que va a tener entonces esa privacidad cierto y aquí les traigo un vídeo para que ustedes puedan ver un poco como luce esta propiedad cómo va a lucir estas entregas que hemos visto aquí en el sur siena si del mar altamira ocitano terra sol son productos para entregar ahora mismo en noviembre así que ahí tenemos unos grandes incentivos voy a decir algo los incentivos que estoy manejando ahora ojo esto es algo que funciona el día de hoy hoy tengo incentivos superiores a algunas de esos productos superiores a 50 mil dólares para ayudarles ayudarles a cubrir los gastos de cierre y tal vez otras cosas que podamos hacer por ustedes así que aprovechen ahora estamos en un buen momento para comprar estamos finalizando el año fiscal y es lo que yo les quiero decir es que aprovechen la oportunidad contacten a tibio para que les pueda ayudar con la elección de su producto recuerden que yo voy a estar disponible por medio a tibio para hacer la reunión también y poder ayudarlos a escoger el producto que más les pueda funcionar a ustedes de acuerdo a la necesidad que tienen cierto por último les quiero decir que tenemos aquí posibilidad de financiar si algunos bancos prestan con 30 por ciento de pago inicial 40 50 por ciento el ideal el que yo recomiendo no es sería el 50 por ciento ya que ahí estaría mucho más cercano el punto de equilibrio el punto correcto que la renta pago y todo lo que conocemos nosotros como lo que denominamos propiedades autosostenibles esa palabra me encanta ahora muchos clientes quieren ahorita yo quiero comprar ya con el mejor con el menor pago inicial cuánto es algunos bancos de los que trabajamos nosotros lo hacen con 25 por ciento 25 por ciento de pago inicial se puede hacer entonces podemos lograr un financiamiento y se demora 45 días solamente el proceso del financiamiento y estamos listos para ayudarles a ustedes para colaborarles para guiarlos y escoger el mejor producto que ustedes les pueda funcionar tilio aquí dejo mi presentación atento pues a tus preguntas no excelente excelente bueno aquí tenemos una serie de preguntas que he recopilado a lo largo de tu presentación la primera se me están preguntando bueno lo del apalancamiento crédito financiero lo acabas de comentar incentivos incentivos de que me dicen las personas de que entonces fíjate como lo estamos planteando en este momento algunas de las propiedades por ejemplo las de homestead que estamos viendo de 4 50 4 40 podemos tener incentivos que están casi casi en el 10 por 10 11 por ciento esos incentivos para poder ayudar en este momento a cubrir gastos de cierre en un 6 por ciento y el otro parte del dinero puedan poder utilizarlo para varias cosas por ejemplo si tiene un lote especial si es una esquina si tal vez eso vamos a poder ayudar en ese momento de acuerdo a la situación de cada una de esas unidades si de pronto tenemos la forma de reducir un poco el precio para ayudarles a ustedes por el negocio vamos a tener que mirarlo de forma personalizada lo que les puedo decir es que en este momento tenemos muy buenos incentivos y no esperen no esperen después yo siempre les digo a los clientes cuando hacemos reuniones el cliente me dice mauricio lo voy a pensar voy a mirarlo dame 15 días usted puede tomarse el tiempo que quiera yo no tengo afán por vender yo solamente quiero decirle que el precio que está viendo hoy no se lo puedo sostener 15 días en 15 días el precio puede ser diferente y los incentivos pueden ser diferentes efectivamente pasan 15 días vamos al cliente ya quiero comprar y me dicen yo quiero la propiedad que vino no ya no está esa está otra te puedo presentar otra y cambia un poco el precio si cambian un poco las condiciones a medida que pasa el tiempo aquí nosotros vamos modificando las cosas también y eso es bueno eso es necesario para el mercado no les puedo pensar que los precios y los incentivos van a ser permanentes esas cosas cambian a mí amigo inversionista lo que está diciendo mauricio es clave no es el costo de la inversión es el costo de no hacer esa inversión mientras usted más se dilata más lo piensa como dice mauricio las condiciones cambian ok y por lo general donde construye el enar es porque ya hizo una investigación de mercado ustedes lo vieron los centros de distribución el trabajo que va a ver el desarrollo de la zona donde ellos construyen qué creen ustedes que va a pasar si usted no toma la decisión hoy que le va a costar más caro en un mañana ok otra cosa u otra pregunta mauricio hablan de garantías que garantías tiene la constructora si claro la garantía general es de un año ok nosotros vamos a estar cubriendo todo lo que sería electricidad tomas de liqueo conductos de agua no tendría que ver con todo lo que se estructura techos y demás la garantía general es de un año todos modos yo he visto aquí muchas situaciones en las cuales si nosotros somos responsables de algo pues vamos a cubrir lo que hay muchas veces el tiempo la garantía pasa a ser algo diferente no pero siempre vamos a estar escuchando al cliente hay un departamento de servicio al cliente que atiende todas las reclamaciones todos lo que son esos esas posibles ciertas posibles cosas de mejora y ahí lo están atendiendo ellos para que puedan ustedes recibir la mejor información oportuna así que en eso pues que estado muy tranquilos de poder responder si es responsabilidad de nosotros bueno mauricio hay muchas preguntas pero el objetivo de este webinar como lo dijiste tú es como una pequeña introducción es como una brevoca de todo lo que tiene el enar de productos básicos de desde 500 mil dólares hasta más de dos millones tres millones de dólares dependiendo de cuál es su objetivo de inversión cuál es el siguiente paso si usted está interesado si usted es visionario ok si usted decide invertir simplemente se contacta conmigo hacemos un zoom que es un traje a la medida es decir nosotros vamos a enfocarnos a cuál es su objetivo y en base a eso le hacemos una presentación mucho más detallada con la asistencia de mauricio que nos va a ayudar en todo el proceso entonces mauricio muchísimas muchísimas gracias por estar aquí presente en este webinar yo sé que tú eres una persona que está súper ocupada y más aún con todos los inversionistas ahorita que están ávidos de poder aprovechar estos incentivos quería llevarte a mi espacio porque sé que es una oportunidad excelente para los inversionistas les vuelvo a repetir es un producto o son productos altamente recomendables son productos donde usted va a ver no solamente rentabilidad en su inversión si decide rentarlo sino también revalorización en el tiempo entonces si usted está interesado póngase en contacto con nosotros que con mucho gusto lo vamos a asesorar y lo vamos a acompañar en su proceso de inversión muchísimas gracias mauricio y nos vemos entonces en el próximo webinar muchas gracias a ti a ti muchas gracias a ti a tu equipo de marketing a todos los clientes y bueno estamos atentos si van a traer también productos nuevos vamos a lanzar productos nuevos y aquí lo vas a ver toda la información de primera mano así que estamos atentos muchísimas gracias hasta luego